Quiero que me levante la mano todo aquel que vino a echar desvaz el día de hoy Primero que nada un grito chingón y que chingue a su mamá que no grite King of Rock King of Rock Y que viva el América Que levante la mano a los que le van a la América Grito de los que le van a la América Que levante la mano a todos los que odian a la América Grito de todos los que odian a la América Se las ganamos de verdad la neta Somos más los que los odiamos que los que nos quieren Pero los muy ridículos, fíjate los muy ridículos Se trajeron hasta su playera Supieron que iba a venir sonido cóndor Se traen hasta su playera Che bola de ridículos hijos de la... Ay, 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 ay Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches Perdón por el retraso, desafortunadamente empezamos un poco tarde Pero bueno, hoy en esa noche Quiero decirles que tendremos para todo el público Es un espectáculo como lo vieron ustedes el día 17 de julio En el Zócalo de la Ciudad de México Como ustedes lo vieron, verdaderamente lo vamos a tener hoy en esa noche Muy buenas noches Quiero decirles que decidimos comenzar un poquito tarde Porque mañana nadie trabaja Mañana es día de la hueva Mañana no van a ir a la escuela Mañana no van a ir a trabajar Mañana que chinguen a su mamá los patrones Grito Mañana que chinguen a su mamá los maestros Grito Mañana que chinguen... Sonido Cóndor, nada, nada, qué pasó No se han llevado, no se han llevado Chiflido para Sonido Cóndor A ver un culero para Sonido Cóndor Culero Culero Lero, lero, lero Señoras y señores, estamos iniciando Vamos a bailar, bailar y chiflar Este es bailando y chiflando Venga Bailando y chiflando Bailando y chiflando Échale un modillo Ese tema se baila Bailando y chiflando Esa noche con Sonido Cóndor ¡Huepa G! ¡Huepa G! ¡Huepa G! Bailando y chiflando ¡Huepa G! 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 !Huepa G! ¡Huepa G! Esa noche de sonido cóndar, bienvenidos hoy Cholita, Cholita, para todas las Cholitas Pero sigan bailando, sigan bailando con alegría ¡Ajá! Bailando y chiflando, bailando y chiflando, bailando y chiflando Y esto va el homenaje a Callate y el ecuador entero Porque eres el mejor, mi saludo quiero escuchar con procesador Vámonos para John Armando Dami, para Jaque Dice la banda, viene llegando la gente presente, está bailando Con el sonido cóndor que está tocando Para mis valedores, los casarrubias Y toda la banda de la Colombia, la presa Ahí está la banda, casarrubias Sus lindos ojos, están hechos un camote Siga bailando Yo para qué quiero la vida, Rosita Yo para qué quiero la vida, Rosita Hay para vivir padeciendo de grita Hay para vivir padeciendo de grita Yo prefiero mejor la muerte, churita Yo prefiero mejor la muerte, churita Saludando a todos los barrios de la presa De parte de Sonido Cóndor Bienvenidos hoy Hoy nos vamos hasta que ustedes quieran ¡Ay, no más! Antes de ser rosa fui un capullo Convivir con el cóndor es un orgullo De parte de la pequeña Alejandra Lupita Karina y el tío Iván ¡Vámonos para el Rony! ¡Suave! Tardé nueve meses para nacer Pero a Sonido Cóndor vine a conocer Me llamo Carlinhos ¡Dale, dale! ¡Y los sabores! ¡Dale, guas! ¡Dale, guas! ¿Qué culpa tiene Cóndor? Y si podés que sean los más cabrones Para tanques y mis cejados y delitas Para el brocas y el patas Para famosísimo Periques Vamos a bailar con toda la banda No somos de Nesan y de la Condesa Somos los pirámides de la presa Para Chivo y el Cigua A ese para Cigua Y no es casualidad No es coincidencia Están naciendo antes de presencia Siempre siendo gigante Cholita Cholita Pero siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando ¡Huepa! Aunque tú vivas en la dolarita Este salud dice Dice aunque el perro ladra y ladra No lo grita Sonido Cóndor Nunca le rompieron la madre De parte de Ben Chamaco El Tamaro Mix Para todos los juniors 100% Cóndor Y los amores Con esos sueros ¡Huepa aquí! ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría! ¡Hora nuevamente! Ese comparto se va dedicado Para toda la banda peñonera Aquí en la Condesa de la Presa ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría!